Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar del billete de 100 dólares de Zimbabue del año 2020. Pero antes les voy a pedir que si todavía no están suscriptos al canal, se suscriban, dado que solamente el 4,5% de las personas que miran el canal están suscriptas, la suscripción es totalmente gratuita, y si el 100% de las personas que lo miran se suscriben, este canal tendría más de 150.000 suscriptores. Así que bueno, vayamos a hablar acerca de este billete, y de la economía en general de Zimbabue. Este billete pertenece a la serie del quinto dólar de Zimbabue, que se imprimió entre los años 2016 y el año actual 2024. Sin embargo, este pertenece al periodo a partir del año 2019, este fue impreso en el año 2020, y pertenece a la serie de billetes que son nombrados dólar RTGS, que significa Real Time Gross Settlement Dollar, que significa Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real. Esto significa que entre el año 2009 y el año 2018, Zimbabue sufrió la tasa de inflación la segunda más alta del mundo, en comparación también con la de Venezuela. Sin embargo, el problema de Zimbabue tiene características diferentes al resto del mundo, de por qué es una economía tan frágil, y entonces, a partir del año 2009, Zimbabue tuvo que adoptar el uso de otras monedas, como ser el dólar estadounidense, el euro, el dólar australiano, y la pula de Botswana, que es un país cercano a Zimbabue. En el anverso, aquí podemos ver este billete, podemos ver las rocas de equilibrio de Chiremba, en el Parque Nacional de Matopos. Y en el reverso, podemos ver el gran Baobab, de las Cataratas Victoria, y la torre cónica del gran recinto, de las ruinas del gran Zimbabue, cerca de Masvirgo, el fuerte Victoria. Este billete, lo que tiene también de particular, es que no es un billete, ni de papel, ni de polímero. Es un billete que es un sustrato híbrido. O sea que, tiene otras características. En cuanto al tema de la economía de Zimbabue, de por qué sufrió tanta inflación en los últimos 15 años, es debido a los problemas políticos que tiene Zimbabue en las últimas décadas, debido a la alta corrupción. Y otro problema que tiene, es una particularidad, que es el problema de la mayor tasa de personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, la infección por el SIDA. Y eso afecta mucho a la economía, debido a que, alrededor del 30% de las personas en Sudáfrica tienen, tanto en Sudáfrica, pero en mayor caso en Zimbabue, que es el país Dimitros de Sudáfrica, tienen la más alta tasa del mundo, en cuanto a 30% de la población con esta enfermedad. Y eso afecta a la población joven, que no puede continuar perteneciendo a la población activa, debido a esta enfermedad. Y eso afecta mucho a la economía de este país del sur de África. Así que bueno, si les gustó el video sobre este billete de 100 dólares de Zimbabue, me gustaría que me dejen un like, que me dejen en los comentarios si conocían acerca de los problemas económicos que tiene Zimbabue, que compartan el video, y lo más importante que se suscriban al canal, dado que solamente, como dije al principio, el 4,5% de las personas que lo miran están suscriptas, la suscripción es totalmente gratuita, y si el 100% de las personas que miran el canal se suscribieran, este canal tendría más de 150.000 suscriptores, y con esa cifra superaríamos la cifra necesaria para llegar a la cifra de los 100.000 y pedir la placa de YouTube. También quiero pedir disculpas porque mi voz está afectada estos últimos días, por eso se oye tan mal. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.